Hola, ¿qué tal a todos? Mi nombre es Joaquín González Vázquez. Bienvenidos al tutorial número 17 de Hipérbole. En esta ocasión, pues es el primer tutorial que hacemos de Autodesk Maya. Yo estoy utilizando la versión para estudiantes y profesores de Autodesk Maya 2020. Esta la pueden descargar en el sitio de Autodesk, previo registro y validación de sus estudios. Bueno, ok. Cuando hablamos de Maya, no es igual que trabajar con otro programa de diseño de la suite de Adobe, por ejemplo. Y, bueno, ocurre lo mismo que con cualquier otro software de diseño 3D. La curva de aprendizaje suele ser bastante empinada. Entonces, vamos a irnos a lo más básico para posteriormente pasar a cosas más complejas. Esta es la interfase de Autodesk Maya 2020. Como pueden ver, hay algunos detallitos en color verde brillante. Esos son los elementos que se acaban de incorporar a la versión más reciente. Muy bien. Ok, pues vamos a empezar. ¿Qué es lo indispensable que debes tener para utilizar Autodesk Maya? Primero que nada, un mouse de tres botones. Que tenga botón derecho, botón izquierdo y el botón de en medio sea botón o que se pueda oprimir el rolling, el anillito este que tienen los mouse a la mitad. También es importante que aprendas los shortcuts que se utilizan de manera básica y también los más avanzados. Prácticamente todo el teclado tiene alguna función en Autodesk Maya. Ok, bueno. Antes de comenzar con la parte del uso del programa, vamos a hablar de que hay varios aspectos que se pueden realizar en un programa 3D. El primero sería el de modelado. Me voy a la parte superior izquierda de mi interfase. Ahí tenemos el modo de modeling. Si le doy clic, puedo yo cambiar a varios tipos de menús. Si se dan cuenta, tengo un menú principal, pero al seleccionar distintas opciones cambian varios de los menús. Ok, esto es porque el modelado es la parte básica de en valla. Posteriormente tenemos todo lo que es el texturizado, aplicación de shaders, la parte de animación, la parte del rigging, que es ponerle todos estos controles a nuestros personajes, efectos visuales, distintos tipos de modelado, el rendereo, la iluminación, etcétera, etcétera. Vamos a empezar por lo básico, desde luego, que sería modeling, entonces vamos a poner nuestro menú en modo de modelado. Ok, tenemos muchas, muchas opciones. Ok, vamos a ver para qué funcionan los tres botones del mouse. Si estás en Mac o en PC, no importa, el programa es básicamente el mismo, a lo mejor cambian algunos aspectos. Vamos a utilizar de manera reiterada la tecla de Alt en combinación con el botón izquierdo del mouse. Cuando hacemos esto, cambia nuestro cursor, la forma de nuestro cursor y podemos orbitar. ¿De acuerdo? Lo que hacemos es básicamente un zoom o un dolly. Yo diría que es más bien un dolly. Y con el botón de en medio, lo que hacemos es una especie de traveling o paneo, que no es lo mismo. Yo más bien diría que es un traveling. Ok, sería el equivalente a utilizar la herramienta de la manita en otros softwares como Photoshop o Illustrator, ¿no? Muy bien. Ok, hecho eso, te lo repito para que te lo aprendas. Alt con botón izquierdo, orbitar. Alt con botón de en medio, moverte en la escena. Alt con botón derecho, acercarte o alejarte. Muy bien. Ok. ¿Cuál es la base del modelado en cualquier programa de 3D? Bueno, quiero mostrarte un excelente ejemplo. Tengo un libro. De hecho, lo tengo tanto en físico como en digital. Te lo recomiendo muchísimo. Que se llama ¿Cómo dibujar cómics al estilo Marvel? Ok. Es un libro ya muy, muy, muy viejito. De los 70 o de los 80. Vámonos a la página, me parece que es la 16. Aquí está. El capítulo 2. Cualquier objeto que vayas a modelar, por muy complejo que sea, se compone de formas geométricas básicas. Más que formas geométricas, yo diría volúmenes geométricos. Aquí podemos ver, por ejemplo, un círculo. Podemos ver un cubo y un cilindro. El círculo más bien vamos a referirnos a él como esfera, porque pues estamos en un entorno en el que ya se aplican las tres dimensiones. A partir de un círculo podemos ver que del medio círculo sale un tazón, una pelota, una manzana, una cabeza, desde luego metiéndole ya mucho más detalle e incluso una sombrilla. Del cubo, obviamente deformándolo, pues pueden salir todas las formas que componen a una silla, sus patas, el respaldo, en este caso un libro, un mueble, edificios tal vez, un televisor. De un cilindro pues puede salir un vaso, una cinta para pegar, una lámpara, un plato y cualquier otra cosa que te imagines. Este libro es, la verdad, es excelente para aquellos que van empezando en esta cuestión de dibujo. No importa lo viejito que esté el libro, es una excelente referencia. Aquí tenemos un modelo un poquito más complejo. Es un revólver y puedes darte cuenta que, a pesar de la complejidad aparente que pueda tener, está compuesto por cubos o prismas rectangulares por anillos, por cilindros, básicamente. Aquí tenemos, por ejemplo, un automóvil. Si te das cuenta, al tratar de descomponerlo un poco, vemos perfectamente los prismas rectangulares de los que está compuesto o los cilindros para las, para los neumáticos. Acá tenemos, básicamente, a base de cilindros y algunos prismas rectangulares, pues, un avión. Desde luego, pues, tú puedes irte complicando la vida tanto como quieras. Acuérdate que el diablo está en los detalles. Y, bueno, podemos proceder a hacer el modelado de un personaje. Obviamente, ya con un poquito más de experiencia, ¿no? O el rostro del personaje, ¿no? Si te das cuenta, todo está compuesto por formas geométricas. La figura geométrica que yo prefiero para empezar a modelar cualquier cosa siempre es partir de un cubo y eso te lo va a decir cualquier instructor de 3D. ¿Ok? Bueno, regresamos a Maya. Y vamos a empezar con un ejercicio que alguna vez le aprendí a un colega maestro. Buenísimo en los videojuegos. Voy a ver si posteriormente puedo recuperar su contacto. La verdad me pareció un ejercicio que complementaba o que describía y definía perfectamente el principio básico para modelar en Maya. Ya sabemos cuáles son nuestros shortcuts. Ya sé más o menos cómo moverme dentro de la interfase. Y, bueno, vas a ver que en la parte superior tenemos estas como repisas o cajoncitos, pestañas, en donde podemos acceder a varios aspectos o atributos del software. Yo me voy a quedar en el de Polymodeling. Si por cualquier razón no aparece esta pestaña o esta sección cuando tú abras Autodesk Maya por primera vez, te puedes ir aquí a Windows. Display o Windows, siempre me hago bolas. Son muchísimos menos en Maya. UI Elements, aquí está. En Windows, UI Elements, Shelf. Este tiene que estar prendido para que puedas visualizar esta sección. Esta sección te va a permitir viajar rápidamente a cualquier aspecto del programa. Ahorita vamos a empezar con esto que es, la verdad, muy básico. Te vas a dar cuenta que si le das clic a cualquiera de estas opciones, te va a permitir crear un primitivo. Un primitivo poligonal. Aquí tenemos esfera, cubo, cilindro, cono, toroide o torus, un polígono plano, un plano, ¿sí? O un disco poligonal que básicamente también es un plano. Sí, hay muchas formas de modelar en Maya. Muchísimas herramientas. Algunos te dirán que es mejor modelar en NURBS. Otros te dirán que es mejor modelar en polígonos. Yo, la verdad, prefiero utilizar polígonos, que básicamente son figuras que se componen de caras, bordes y vértices. ¿Ok? Más adelante, en algún otro tutorial, revisaremos un poquito más a fondo los tres atributos. Ahorita vamos a empezar con un cubo sencillo. Dependiendo cómo tengas la configuración de Maya, si le das clic, automáticamente te va a generar un cubo en la parte central de tu escena, en el viewport, que sería esta sección. ¿Ok? Bien. Ahora, hablemos un poquito de los shortcuts básicos que debemos dominar a la hora de utilizar Maya. Generalmente, cuando tú le das clic a cualquiera de estas opciones, la figura aparece en el centro. ¿De acuerdo? Si tú quieres acercarte, bueno, ya conoces cuáles son las herramientas o las combinaciones entre teclado y mouse para poder moverte dentro de la escena, pero supongamos que tienes este objeto y quieres centrarte o ubicarte justo donde está, hacer un acercamiento automático, para eso oprime la tecla F, F minúscula, porque luego también cambia dependiendo si tienes bloqueadas las mayúsculas, ¿no? Bien. Con F te acercas. Si yo tuviera más elementos dentro de la escena y quisiera verlos todos, oprimo la tecla A. Obviamente, como aquí nada más tengo un cubo en toda mi escena, pues es lo único que aparece. Muy bien. Ahora, hay varias maneras de visualizarlo, de visualizar la geometría o los volúmenes que estamos creando dentro de Maya. Si oprimimos la tecla 4, el número 4, vamos a ver el objeto en modo alambre, en modo wireframe, obviamente completamente transparente y nada más van a ser visibles los bordes del mismo. Si yo lo tengo deseleccionado, estos van a ser de color azul oscuro. Lo que tenga seleccionado va a ser de color verde brillante. ¿De acuerdo? Y estos colores, aparte, son universales para cualquier programa de 3D, se ocupan. Entiéndase, Rhino Cinema 4D, este, ¿cómo se llama este? 3D Studio Max, ¿sí? Por mencionar algunos, ¿no? Bien. Entonces, tengo mi cubo en modo 4, en modo wireframe. Si oprimo la tecla 5, lo vamos a ver en modo sombreado o shaded, ¿ok? Entonces, no vamos a poder ver a través de él, no vamos a poder ver las partes de atrás, no vamos a poder ver los bordes o los vértices que se encuentren acá atrás. Esto nos sirve mucho para entender cuál objeto está delante, cuál está detrás. En cualquier momento, tú oprimes la tecla 4 y regresa. Si este cubo tuviera aplicada una textura, podríamos visualizarla oprimiendo la tecla 6. En este momento no tiene ninguna textura asignada ni vapeada. Entonces, no pasa nada. Si oprimo 7, se va a ver de color negro. Eso nada más funciona cuando tengo alguna luz dentro de mi escena. Es para previsualizar la iluminación. Vamos a quedarnos ahorita en la 5. Creo que es con la que estoy más cómodo en este momento. Y, bueno, eso sería 4, 5 y 6, ¿de acuerdo? Si oprimo la tecla 1, voy a poder ver mi geometría en el modo como está construida, sin suavizar los bordes perfectamente rectos. Si oprimo la tecla 2, voy a ver el mismo objeto, pero en modo suavizado sin tener que aumentar la cantidad de polígonos. Como aquí yo estoy utilizando un cubo, este cubo no va a dejar de tener, a menos que yo lo modifique, no va a dejar de tener 6 caras, nada más, ¿de acuerdo? Pero al verlo en modo suavizado, lo voy a ver como si fuera una especie de esfera, ¿ok? Si oprimo la tecla, bueno, con la tecla 2 veo la geometría suavizada y también, pero sigo viendo el borde del objeto original. Si oprimo la tecla número 3, voy a ver nada más el objeto en modo suavizado. Ahora, esta es una previsualización de cómo se ve el objeto suavizado. Hay otra manera de suavizarlo, aumentando el número de caras, pero eso pues también te aumenta el número de polígonos. En este momento tenemos 6 polígonos. Si yo suavizara este objeto ya de manera definitiva, este pues aumentaría el número de caras, ¿no? Y por lo tanto, pues lo vería muchísimo más definido, definida la forma del cubo, ¿ok? Mientras más separados estén los bordes y los vértices, más curvo va a ser. Me voy a ir del lado superior derecho de la pantalla, ¿sí? Vamos a dar clic en el Channel Box. Y aquí vamos a ver los atributos básicos de nuestro cubo y también si creamos este cubo de cero, tenemos lo que serían los inputs. Si yo le doy clic aquí a los inputs y aumento la cantidad de subdivisiones para que veas cómo funciona esto, vamos a suponer que le agrego dos subdivisiones en estos tres atributos. Eso quiere decir que voy a dividir en partes cada una de las caras. ¡Oh! Perdón, algo pasó. Este, ahí vemos que nuestro cubo sigue teniendo esta forma, pero ya tiene más subdivisiones, ¿no? Al verlo suavizado, pues se ve un poquito más definida la forma del cubo. Mientras más subdivisiones tenga, vamos a ponerle 5, más definido voy a ver el cubo. Mientras más alejados estén los bordes, como lo tenía originalmente, vamos a dejarlo en 1, se va a ver mucho más cubo, ¿de acuerdo? Ahorita vamos a hacer algo muy básico, pero bastante, bastante interesante. Voy a oprimir la tecla 1 para ver mi cubo en su forma natural. Y vamos a proceder a hacer algunas modificaciones. ¿Recuerdas lo que te dije de modificar un, o más bien descomponer un objeto que quieres modelar en las partes que lo componen, en las formas geométricas que lo componen? Bueno, vamos a hacer el ejercicio tomando eso como premisa principal. Ok, para ello vamos a aprendernos otros 3 shortcuts. De hecho, para acceder a estos shortcuts tenemos estas herramientas, es la herramienta de selección, las herramientas de selección. Esta es la herramienta para mover, esta es la herramienta para rotar, y esta es la herramienta para escalar. Si yo tomo la herramienta para mover, automáticamente van a aparecer 3 flechitas de colores. Estos colores son también comunes a todos los programas de 3D. Vamos a recordar que estamos, como estamos haciendo un diseño tridimensional, tenemos 3 ejes. Es X, el rojo, para horizontal, el verde, o Y, para vertical, y el Z, o azul, para profundidad. Muy bien. Si estos manipuladores están muy pequeñitos, son muy cortitos, con el signo de más de tu teclado, puedes aumentar su tamaño, con el signo de menos lo reduces. ¿De acuerdo? Si yo le doy clic aquí, puedo moverlo en el eje correspondiente al que le estás dando el clic. Si le das clic aquí en el de en medio, yo te recomiendo que no lo hagas porque no hay mucho control de para dónde se va el objeto. Entonces, pues vamos a mantenerlo sencillo. Si tú te das cuenta, en la parte superior derecha, puedes ver la cantidad de unidades que se mueve hacia determinado lado. Si nosotros tomamos estos valores y los ponemos en cero, automáticamente nuestro objeto va a regresar al punto de origen. El punto de origen, si te das cuenta, es el centro de esta rejilla que aparece ahora. Ahorita estamos, como lo dice aquí abajo, en la vista de perspectiva. Muy bien. Si tú te vas aquí al menú que está en la parte superior del viewport, el viewport es esta parte, podemos cambiar, podemos irnos a la vista en perspectiva o podemos irnos a las vistas ortográficas que sería verlo de frente, de lado o desde arriba. Desde luego, aquí estamos viendo básicamente casi lo mismo porque nada más tengo un cubo. ¿Ok? Si le doy clic aquí en perspectiva, me regreso a First. El nombre, si te das cuenta, de la vista en la que te encuentres, aparece en la parte inferior. Pero hay una forma muchísimo más rápida y mucho más ágil de hacer eso. Si tú te posicionas tu mouse, tu cursor dentro del viewport y le das un clic rápido con la barra espaciadora, automáticamente pasas a una vista compuesta de cuatro vistas. Entonces también la puedes acceder desde aquí o te puedes regresar a la vista en perspectiva. Pero creo que con la barra espaciadora es mucho más rápido. Ahora, fíjate, aquí estoy en la vista en perspectiva, le doy clic con la barra espaciadora rápidamente, me pasa la de cuatro vistas y lo quiero ver desde arriba, me posiciono en la vista desde top y le doy clic con la barra espaciadora. Es una manera rápida de viajar entre vistas. Hay una que me gusta todavía más, pero eso ya va a ser mucho más fácil una vez que le agarras la onda de navegación al Maya. Es oprimiendo la barra espaciadora y dejándola oprimida, aparece básicamente todos los menús que tienes aquí arriba, aparecen aquí. Pero si tú le das clic al que dice Maya, aquí en medio, aparece otro menú más. Entonces, si te vas hacia arriba y sueltas el mouse, te vas a la vista en perspectiva, si oprimes la barra espaciadora, le das clic y te mueves hacia, clic con el botón izquierdo. Te mueves hacia el lado izquierdo, te vas a la vista superior, a la vista lateral, a la vista frontal o a la vista en perspectiva. Te digo, eso va a ser algo que vas a ir agarrando con la experiencia. Nada más, la velocidad nada más se logra utilizando, usando el software. Ok. Bien. Ahora, ya vimos que podemos moverlo. Con esta otra herramienta, al seleccionarlo, aparece este otro tipo de manipuladores. Son los mismos colores. para Y, puedes rotar. En cualquiera de los tres ejes, si te das cuenta, también varían estos valores. Te recomiendo que el círculo de afuera, a menos que tengas demasiado control, no lo muevas, porque lo estás moviendo, básicamente, en los tres. Entonces, para mantener un control, yo te recomiendo que nada más utilices estos tres valores. El último sería el de escala. ¿Sí? Aparecen este otro tipo de manipuladores. Aquí sí se vale utilizar el de en medio, que es para hacerlo más chico o más grande de manera proporcional. O con estos, pues puedes hacerlo más grande o más chico, dependiendo el eje que tú elijas. Y esa sería la base para empezar a modelar cualquier cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a empezar con un solo cubo. Vamos a hacer un modelado completo con un solo cubo. Obviamente, pues lo vamos a modificar. Antes de pasar con eso, te comento, luego es un poquito engorroso estarse yendo al menú cada vez que queremos hacer algún cambio. Entonces, los shortcuts correspondientes es, seleccionas el objeto, oprimes la tecla W y es, pues automáticamente se cambia a los controles de traslación. Si oprimes la tecla E a los de rotación y si oprimes la tecla R a los de escala. Entonces, mucho más rápido. ¿Ok? W, E, R. Además, son teclas que están juntitas en el, en el teclado, en un teclado normal tipo QWERTY. ¿Ok? Para hacer un DOO aquí no es necesario que oprimes comando Z en Mac o control Z en PC únicamente oprimiendo la tecla Z. Con eso ya hace celando. Por ejemplo, si yo hago algún cambio y oprimo la tecla Z, regreso al paso anterior. ¿Cuerda? Muy bien. Entonces, vamos a empezar. Voy a modificar este cubo y lo voy a hacer más delgado sobre el eje de las Z. rectas. Voy a tomarlo por el eje de las Y y lo voy a hacer más alargado. ¿Ok? Muy bien. Voy a oprimir la tecla W para irme a los controles de traslación y lo voy a mover hacia arriba de el grid. El grid, la rejilla, es esta como cuadrícula que tenemos en la parte inferior que nos ayuda a movernos dentro del espacio tridimensional de Maya. Aquí, si te das cuenta, ya empieza a haber cambios. Si me cambio la vista a la de cuatro vistas, obviamente, mi tabla, bueno, mi cubo se ve así viéndolo en perspectiva. Así se ve visto desde arriba, así se ve visto desde frente y así se ve visto desde el lado. ¿Sí? Hay que mencionar que estas vistas, no la de perspectiva, sino la de arriba, frente y al lado, son ortográficas. Es decir, no va a haber una deformación de acuerdo si algo está más cerca o más lejos. En el caso de la perspectiva, sí. Bueno, voy a regresar a mi vista en perspectiva y a este lindo prisma voy a hacerle con oprimido la tecla E, aparece en mis manipuladores, voy a hacerle ligeros, muy pequeñas rotaciones. ¿Ok? Bien. Si oprimo control D en PC o comando D en Mac, aparentemente no pasó nada, pero oprimo mi EW para mover. me doy cuenta que ya dupliqué la tablita, ¿no? El cubo. Entonces, a este le voy a dar una ligera rotación también en los tres ejes o nada más en uno en el que tú quieras, ¿no? Voy a oprimir nuevamente control D, lo volví a duplicar, con W lo vuelvo a mover, voy a hacer otro pequeño juego de rotaciones y así sucesivamente. ¿De acuerdo? Duplico, control D o comando D, hago mis rotaciones por esta la fuerza un poquito para acá, control D o comando D para duplicar, W para mover, E para rotar. Muy bien. Algo que es bien importante entender cuando estamos modelando es que la imperfección de algo generalmente lo hace más real. A mí me gusta referirme a este fenómeno como la la perfección de la imperfección. ¿Ok? Si te das cuenta, nada más estoy duplicando. Si quiero seleccionar todo, creo una caja de selección, automáticamente todo lo que se selecciona se vuelve blanco excepto el último objeto que fue seleccionado en ese momento que queda de color verde brillante y puedo mover todo en conjunto. Más adelante veremos cómo podemos agrupar, emparentar o combinar geometrías. Ahorita vamos a darle un poco de aceleración y perfecciona esto. Si oprimo F, acuérdate, voy directo a lo que tenga seleccionado en ese momento. Si oprimo A, me aleja para poner en vista todo lo que tenga creado en ese momento. Muy bien. Vamos a seleccionar todo, control D, y vamos a moverlo más hacia acá. Nuevamente selecciono todo con R, lo voy a hacer ligeramente más alto. Bien. Aquí lo podemos ver desde varios ángulos. Muy bien. Vamos a tomar estas cuatro dentro de aquí. Y con R vamos a hacerlas a reducir su tamaño en el eje de las Ys. Vamos a ponerlas en la parte de arriba. A lo mejor hacemos un pequeño juego para que no se cree un patrón repetitivo. selecciono selecciono estas cuatro las duplico bajo. Más adelante te diré cómo seleccionar los componentes los vértices por separado. Ahorita nada más vamos a utilizar para ir aprendiendo las herramientas básicas. Muy bien. Vamos a tomar estas cuatro de aquí. Vamos a hacer lo mismo. Vamos a ponerlas por acá. Con W las muevo acuérdate con E las roto con R las hago más chicas más grandes más gruesas. Muy bien. Ya tenemos una primera parte. Voy a seleccionar todo. a lo mejor quiero hacer esto un poco más alto. Nada más que acuerda aquí como no dejan de ser objetos independientes no los he agrupado ni emparentado pero probablemente tengo que hacer algunas modificaciones. Muy bien. Ok. Este vamos a tomar estas tres las voy a duplicar con control o comando D me voy a ir a la vista desde arriba y las voy a rotar para que queden perpendiculares. Entonces aquí básicamente lo que voy a hacer es alinearlas en el sentido opuesto juntas o por separado. Las duplico. Acuérdate que ahorita la estoy viendo desde arriba. Probablemente tenga que remodificar un poco algunos aspectos. Voy a seleccionar todas estas con control D o comando D las duplico. Las muevo hacia acá. Muy bien. Ok. Si no te habías dado cuenta básicamente lo que estamos haciendo es una choza. Duplico esta de aquí. Vamos a modificar un poco su tamaño, su grosor, la altura. Vamos a irnos a la vista lateral. Acuérdate que oprimes barra espaciadora, le das click aquí, le pongo Right View y vamos a inclinarla. Vamos a ponerla más o menos como por ahí. Sí. Aquí voy a hacer el mismo proceso que hice abajo, haciendo ligeros cambios y me voy a callar un poquito para acelerar el proceso. Listo. Bien. Vamos. Tengo seleccionado toda la parte de arriba. Ahora lo que voy a hacer es duplicar todo. Lo selecciono, oprimo Control o Comando V, me voy a la parte lateral y lo voy a mover. Aquí vamos a hacer unos pequeños cambios. Bien. Bien. ahora voy a seleccionar todo esto lo duplico. seleccionado. Ahora, si te das cuenta me fui a la parte lateral, voy a seleccionar las dos tablas al hacer el cuadro de selección. aparentemente nada, estoy seleccionando una tabla, pero si me voy a la perspectiva estoy seleccionando las dos tablas que están más o menos a la misma altura. Entonces, vamos a modificar un poco y a crecer un poco el tamaño. Aquí no importa. Hay ocasiones en las que sí importa, pero ahorita no importa tanto que se traslapen un poco las figuras. Hay una forma más sencilla, más rápida de hacer esto. Obviamente tendría que seleccionar los vértices por separado, pero ese, como les decía, no es el objetivo de este ejercicio. Este ejercicio es empezar desde algo bueno. Bueno, entonces ya tenemos este el la techumbre. Creo que se me pasó la mano por acá. Vamos a quitar este o hay que tener cuidado sobre qué es lo que seleccionamos y qué es lo que no. Vamos a seleccionar este de aquí. Estoy en modo 4, modo 5. Perfecto. Duplicando uno, cualquier elemento de los que tenemos aquí, vamos a tomar este, comprimimos control o comando D, arrastramos, vamos a cambiar ligeramente el tamaño, el aspecto, lo hacemos un poco más grueso, más delgado, en algunos de los sentidos, para que sea como la viga que sostiene esa parte del techo, la podemos duplicar, la movemos, vamos a modo 4, para poderlo ver, crecerlo un poquito, este modelo finalmente no es tan detallado, es nada más para demostrar lo que les comentaba, de que a partir de figuras geométricas simples, se puede generar, aplicamos este, con control o comando D, lo rotamos, si lo queremos rotar 90 grados, podemos irnos aquí directamente a rotar sobre el eje que queremos, R para hacerlo más pequeño, vamos a ponerlo por ahí, aplicamos alguno de estos, este podría ser, lo hacemos más pequeño, más adelante les enseñaré cómo utilizar o mover los vértices para hacer este proceso mucho más rápido, ok, ok, ya tenemos nuestra primera parte, podemos a lo mejor mover este un poco más hacia acá, hacerlo más ancho o más profundo, lo duplicamos, lo botamos 90 grados en el eje correspondiente, y lo ponemos por acá, vamos a aplicar este acá que es más largo, pero aquí no voy a darle algún ángulo que me permita ver esta parte, ¿verdad? Claro, siempre podemos hacerlo, ¿no? Podemos verlo desde este ángulo, a lo mejor con Z le doy undo, lo duplico, y vemos, vamos a rotarlo en sentido contrario, y lo alargamos un poco con R, Bueno, creo que estas de acá a lo mejor podría moverlas ligeramente hacia abajo. Realmente no es algo que quiera que se vea. Bueno, les voy a dar un adelanto. Si le damos clic con el botón derecho a esta viga, seleccionamos la opción Vertex. Entonces los bordes se ponen de color azul claro y aparecen en color morado. Lo que serían los vértices, podemos seleccionarlos de la misma manera y moverlos. Incluso hasta podríamos tomar estos dos de aquí y darle el ángulo. Eso ya es como el segundo nivel, ¿no? Ok, bien. Vamos a tomar cualquiera de las tablas de la fachada frontal. Lo vamos a inclinar de esta manera. A lo mejor lo hacemos más gruesa. El chiste de este ejercicio es que vean que a partir de una sola imagen, de una sola geometría, que sería un cubo, únicamente duplicándolo y cambiando un poco el aspecto, podemos lograr crear un primer modelado bastante convincente. Vamos a hacer el piso. Y aceleramos un poco el proceso. Bien, vamos a tomar ahora estas tablas, las duplicamos, nos vamos a la vista lateral. Y vamos a hacer el mismo proceso un par de veces. Obviamente, para que se vea un poco más real, vamos a desalinearlas un poco, de manera que no se distingan patrones repetitivos. Pues, digo, se van a ver. Tendría que dedicarle mucho más tiempo, pero queda bastante bien. Ahora, vamos a duplicar toda esta sección. Y la vamos a hacer vertical. Podemos irnos a la vista lateral. Lo hacemos mucho más angosto. Lo podemos duplicar nuevamente. Una vez más. Vamos a tomar esta de aquí. Vamos a rotarla en los ejes respectivos. Acuérdense, botón derecho, Vertex. O vértice. En el botón derecho, Object Move, para que regresemos al modo normal. Lo hacemos más grande. Lo podemos duplicar. A lo mejor lo hacemos más delgado. Parece que se va a caer esta cabañita. Tomamos nuevamente estos vértices. Vamos a aplicar este objeto, vamos a hacerlo ligeramente más angosto, un poco más largo y le damos un poco de inclinación, a lo mejor ligeramente más ancho. Aplicamos este elemento, wow, aquí no me estoy yendo muy así, si te das cuenta estoy haciendo un modelo pues bastante caótico, pero funciona. Vamos a tomar estos vértices, los movemos hacia arriba, los movemos hacia abajo, a lo mejor un poco más hacia acá. Me regreso al modo de objeto, clico. Con W para los vértices, bordes o lo que sea que eliges exactamente los mismos shortcuts, W para mover, E para rotar, R para escalar. Ok. Vamos a tomar alguna de estas tablas, las tablas originales, la duplicamos con control o comando D. Ok. A lo mejor esta la hacemos ligeramente más ancha. A ver que si es para trabajar más rápido. Aquí se rebasó un poco, podemos tomar estos vértices, si es que no queremos hacer todo el conjunto, eso nos llevaría un poquito más de tiempo, pero quedaría bastante, bastante bien. Otro tip que te voy a pasar adelantándome un poco a todo esto. Voy a seleccionar estas tres y si me voy al menú Mesh, le digo Combine, por ejemplo, los pueden aparentar, pero en este caso voy a hacerlo Combine, entonces se convierten los tres objetos en uno solo. Y puedo modificarlos como si se tratase de una sola geometría. Regreso aquí a Object Mode. Vamos a tomar alguna de estas traves, esta me gusta, la duplico, me muevo para acá. A lo mejor esta la hago bastante más ancha, más angosta, menos profunda, pues. Ahora la puerta, ¿no? Estas dos las puedo seleccionar junto con estas. Nuevamente me voy a Mesh, Combine. Si oprimes la tecla C, lo que haces es... Ah, perdón, D. Sin control ni comando. Lo que haces es que mueves el pivote de esa manera. Cambiamos, digamos, la bisagra. Soltamos. Y al rotar, va a rotar a partir de esa esquina. A lo mejor queremos que la puerta esté ligeramente abierta. Muy bien. Voy a salvar el modelo para no perder cualquier cosa. Después te enseño cómo hacer proyectos de Maya con sus respectivas carpetas. Vamos a ponerle Chosa. Por si se me llegara a cerrar el programa, ¿no? Muy bien. De acuerdo. Vamos a darle un ángulo más o menos interesante. Y bueno, voy a crear... Puedo usar uno de los cubos que ya había generado. Este podría ser. Lo duplico. Lo paso aquí abajo. Vamos a hacerlo mucho más grande. Obviamente esto podría hacerlo con un plano, ¿no? Pero... Vamos a dejarlo de esta manera. Seleccionamos toda la Chosa. Voy a seleccionar el piso. La voy a combinar en uno solo. La podría agrupar también. Es como si fuera un solo objeto. Lo puedo... Vamos a ver un poco. Vamos a ver qué es lo que está ocurriendo aquí. ¡Claro! El plano que cree, como tenía cierta... . . . . . . . . Creo que me gusta. Voy a crear mejor un plano con esta opción. Queda muy pequeñito. Entonces, con esto, así nos aseguramos de que sea perfectamente horizontal. Obviamente queda esta parte de abajo. Entonces, con W simplemente la recorremos. Y ese sería nuestro primer modelo. Vamos a darle un ángulo más o menos interesante. Las últimas versiones de Maya utilizan un motor de render bastante poderoso. Esto se llama Arnold. ¿Por qué? Porque si le damos clic aquí en esta claqueta que se encuentra en la parte superior, nos va a crear un render, pero no se va a ver nada porque Arnold necesita una luz para poder visualizar algo. Si yo apago aquí o activo más bien la opción para ver el canal de alfa, vemos que ahí está el recorte, pero como no hay luces, no se ve nada. Entonces, voy a crear rápidamente, voy a ir a la pestaña que dice Arnold y voy a crear un domo de luz. Es aquí con esta opción, Create Sky Dome Light. Eso va a crear una esfera de iluminación alrededor de nuestro modelo. Y el resultado, al darle clic en Render, vamos a ver que es bastante interesante. Le damos clic aquí, en esta claqueta. Y este es nuestro primer modelo a partir de puros cubos. Más adelante te diré cuáles son los settings adecuados para una buena iluminación, un sombreado interesante. Este, aquí obviamente se alcanza a ver hacia atrás porque no tapamos la choza, no le pusimos una pared posterior. Pero queda bastante interesante, ¿no? Bastante cotorro. Creo que es un ejercicio bastante bueno. Me gusta, a mí me gusta mucho este ejercicio. Para que empieces a hacer tus modelos en maya. Si nos damos cuenta, aquí hay algunas sobreposiciones. Desde luego, aquí ya no puedo modificarlas tal cual porque ya agrupé el modelo, pero no importa. Puedo irme otra vez a Mesh, decirle, darle clic aquí a Separate. Vuelve a hacer un modelo separado. Vamos a mover esto ligeramente hacia abajo. Veamos, ya no se vean esas sobreposiciones. Desde luego, pues le falta muchísimo trabajo. No le hemos metido color ni texturas de madera. Pero para hacer un primer modelo en bruto, así en crudo, creo que queda bastante, bastante bien. Bueno, ese sería el ejercicio del día de hoy. El tutorial sobre modelado básico y navegación básica en maya. Te invito a que nos visites en nuestro sitio web. Vamos a ver si lo puedo activar rápidamente aquí. Vamos a ir a hipervole.mx, donde podrás conocer un poco más de nuestro trabajo, qué es lo que hacemos como empresa. Incluso, puedes ver algunos de los modelos tridimensionales, ya un poquito o bastante más avanzados que hemos realizado para distintos clientes. De hecho, este fue mi primer modelo complejo en 3D. Este, los eslabones básicamente son cubitos con los bordes suavizados. En el siguiente tutorial que tengo planeado, haremos un modelo un poquito o bastante más complejo, ¿no? Bueno, pues me despido por hoy. Mi nombre es Joaquín González Vázquez. Este fue el tutorial número 17 de hipérbole. Puedes ver en la pantalla en nuestras redes sociales. Por favor, visítanos, comenta nuestros tutoriales, compártenos tus resultados y te esperamos. Si quieres salvar tu imagen de render, ya para cerrar, simplemente te vas aquí a File, Set Image. Este, y puedes salvarlo en distintos formatos, PNG, PSD, JPG, etcétera, ¿no? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos en el siguiente tutorial.